Bueno, muy bien. Le comentábamos a la gente que se va uniendo, le decíamos que están haciendo muchas cosas por el club socialmente con esta situación que se está viviendo. ¿Querés comentarnos un poquito, decirnos lo que se está armando, lo que se armó en Claypool desde que arrancó esta situación de cuarentena que estamos atravesando? Sí, sí, bueno, más que nada lo que te venía mencionando al principio, a ver, a los 15 días después de que se anuncia la cuarentena estricta, el club se pone a disposición primeramente de las entidades de la provincia, en este caso de los entes de seguridad, dándole asilo en nuestra institución a la gente que cuida y cuidaba de que todos hagamos la cuarentena estricta, que son policías de la provincia y todo lo que refiere a la seguridad. Estuvieron unas semanas en el club. Y bueno, y ahí no más, comenzamos con esta cruzada solidaria con varias instituciones de acá de Claypooles, con la Casa de la Cultura, que es un instituto que está acá, una entidad que está acá cerca también del club. Decidimos hacer una cruzada solidaria que la comenzó el club a través de su Secretaría de la Mujer. Nosotros hoy tenemos una Secretaría de la Mujer que está dando apoyo a muchas familias del club. Y bueno, comenzamos esta cruzada consiguiendo donaciones de alimentos a partir de los socios, de los hinchas del club, de los vecinos, siempre tomando los recados y los cuidados necesarios. Luego se suma la Casa de la Cultura y bueno, en conjunto empezamos a realizar esta campaña que hoy ya lleva más de 70 días, casi todo lo que duró la cuarentena. Recaudamos, si no me equivoco, más de una tonelada y media de alimentos, los cuales fueron repartidos los diferentes comedores y merenderos de la zona de Claypooles, Calzada, Solano, la verdad que comenzamos con algo chico y bueno, en un momento la gente se empezó a sumar, también ayudamos a muchos por esto de la cuarentena y haciendo un relevamiento en conjunto con las chicas de la Secretaría que son las que por ahí están a cargo más de eso y bueno, y ayudando también a todos los vecinos y los socios del club que quizás se dignaron a hacer ollas en sus casas, en sus barrios, así que bueno, también a los clubes de barrio, el Club 7 de Agosto, en conjunto con el Club Santa Clara, que son clubes por ahí más, un poco más suminibles, que la verdad que están haciendo un trabajo tremendo social con todo el barrio y bueno, conectados con todos los clubes de acá en la zona y ayudando mucho. Ya te digo, la campaña la verdad que sobrepasó las expectativas. Ayer también tuvimos, antes de ayer tuvimos una jornada de donación de sangre para el Hospital Garraja, para los chicos que hoy están internados en el hospital. La verdad que con esto de la pandemia se complica que la gente vaya a donar sangre, por eso por primera vez se insta a que se abran la puerta de los clubes para recibir a los donantes.